Levanten sus manos conmigo un momento A nuestro Rey de Reyes Al que murió por ti y por mí para darnos salvación Al que dio todo para que estuvimos aquí Hoy te tengo que sentir, te tengo que amar como si fuera aquel ayer ¿Cómo es que yo te perdí? ¿Cómo es que yo no perdí que tu amor permaneciera en mí? Y porque en esa cruz, mientras sufrías de dolor Mi vida fue pagada con tu sangre Jesús, no sé cómo agradecer Que en mi lugar estabas tú, en esa cruz Pagando el precio Hoy yo te quiero adorar Te quiero exaltar Hasta quedarme sin aliento Señor, Jesús Te exaltamos Señor Hoy te tengo que sentir, te tengo que amar como si fuera aquel ayer ¿Cómo es que yo te perdí? ¿Cómo es que yo no perdí que tu amor permaneciera en mí? Porque en esa cruz, mientras sufrías de dolor Mi vida fue pagada con tu sangre, mi vida fue pagada con tu sangre Jesús No sé cómo agradecer Que en mi lugar, mi vida fue pagada con tu sangre Jesús Que en mi lugar estabas tú, en esa cruz Pagando el precio Hoy yo te quiero adorar Te quiero exaltar Hasta quedarme sin aliento Tus manos levantadas a Jesús Tú eres todo, en esa cruz Y eres todo en mí Jesús Sólo, sólo Jesús Jesús No sé cómo agradecer que en mi lugar estabas Tú en esa cruz pagando el precio Hoy yo te quiero adorar, te quiero exaltar Hasta quedarme sin aliento Cantemos fuerte Jesús Jesús, no sé cómo agradecer que en mi lugar estabas Tú en esa cruz pagando el precio Hoy yo te quiero adorar, te quiero exaltar Hasta quedarme sin aliento Jesús Te exaltamos Jesús Te exaltamos Jesús Te exaltamos Jesús Solta un orejito sin aliento Te exaltamos Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Levantemos nuestras manos a Jesús Te adoramos Señor Jesús Venimos ante tu presencia Señor Jesucristo Levanten sus voces a Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Para más información, visítenos en nuestra página web thecrossroads.org o baje nuestro app. Gracias por escuchar.